Vamos, en vivo y en directo, a esta hora, en la B96 FM. Hola amigos, ¿cómo están? Oh, sí. Perfecto. Atenta la oreja. ¿Cómo están amigos míos? Muy bien, vamos. Estremece tu cuerpo, tu mente, y todos tus sentidos. Les presenta un espectáculo diferente ante ustedes, mortales. Lo que escuchas a continuación, no es producto de tu imaginación, es... 100% perfecto. Te conectamos directamente a un mundo de evolución. DJ, tocando la mejor música del mundo. Perfecto. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¿Cómo están amigos míos? Ya estamos en vivo y en directo, por supuesto. Siempre a las 22 horas en Bundo. En la B96 FM. Vamos. Esto comienza ahora con Madonna. Vogue. Perfecto. Estamos conectados. En vivo para ustedes. Vamos. Muy bien. Dale Look around Everywhere you turn this heartache It's everywhere that you go Go around You try everything you can to escape The pain of life that you know That all else fails and you long to see Something better than you are today I know a place where you can get away You're gonna dance floor And here's what it's for So go, go Let your body move to the music Hey, hey, hey Come on, let's go Let your body go with the flow You know you have to do it All you need is your own imagination So use it, that's what it's for That's what it's for Go inside, all you find is inspiration Your dreams will open the door Open up, shut up It makes no difference if you're black or white If you're a boy or a girl If the music's popping, it will give you new life You're a superstar Yes, that's what you are You know it Come on Go Let your body move to the music Hey, hey, hey Come on Go Perfecto, tenemos más música Mucha más para entregarte Y saludamos a nuestro amigo que está de cumpleaños Jorge Marcelo Godoy Felicidades, feliz cumpleaños amigo Para ti Esta música Smooth Criminal Michael Jackson Al aire Ice Dora Venmo 26 FM As he came into the window Was a sounder A crescendo You can remember her apartment He left the flesh days On the carpet She ran underneath the table You can see she was a neighbor So she ran into the bedroom She was struck down It was so doom Eddie, are you walking? So, Eddie, are you walking? Are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? So, Eddie, are you walking? Are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? So, Eddie, are you walking? Eddie, are you walking? Eddie, are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? Eddie, are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? Eddie, Eddie, are you walking? Will you tell us that you're walking? ¡Suscríbete al canal! 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 Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Perfecto Eso es para Melita Adriano, quien nos pidió Vamos con esto ahora Atención, la tenta lo deja Esta es Valija Diplomática Mi vida vale más En la 96% A esta hora Dale Hace un día me dijiste que quería ser feliz Hace una hora me contaste que te ibas a arrepentir Él fue una bofetada que le van a dar un ciego cuando está por terminar Gústale Mi vida vale más, vale más Vale más que todo eso Mi vida vale más, vale más, vale más que todo eso Escuchas la P96FM en directo Hace tiempo que dejaste, la inocencia en el ayer Transpusiste las fronteras, de los sexos sin querer Es como una damadrina, que nace de la bruma Si te dice que estás vivo, mi vida vale más, vale más Vale más que todo eso Mi vida vale más, vale más, vale más que todo eso Mi vida vale más, vale más, vale más que todo eso Mi vida vale más, vale más, vale más que todo eso Mi vida vale más, vale más, vale más que todo eso Exactamente, amigos míos, en directo para ustedes a esta hora, B96FM Vamos con esto, atención Nos llega Miguel Mateos, con el tema Obsesión En directo para ustedes a la B96FM Vamos, sí Ahora Ahora Tan solo dime que me amas y dejaré de ahoyar la luna Que no entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sacame de este lugar y llévame muy lejos Rotéame despejos, quiero ver solo tu reflejo Nena Obsesión Obsesión Una bola de destino, te puso en mi camino Por eso Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres la obsesión Que tu rabioso corazón Me muestre todos los secretos Y que tu efecto dominó Derribe todos los secretos Derribe todos mis miedos Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos haces Nos ha sido impuesto por Dios o por quien sea Hay que, hay que darle pelea Hay que darle pelea Vamos Por eso Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Perfecto, y vamos con algo super loco A ver si te acuerdas de esto Atención, vamos Los Dudes de Hazard ¡Ale! La parte de esta música, ¿no? Esta serie, ¿no? Y Ute Hazard ¡Ese güey de Jiggins! Por supuesto Esta música, ¿no? Esta música, ¿no? Esta música, ¿no? La parte de esta música La parte de esta música Sola de El Camino You know my mama loved me But she don't understand They keep her showin' my pants And not my face on TV Perfectamente, y vamos con algo más nuevo Esto de Chayán, que me has hecho algo más romántico, ¿no? Vamos Ay, ay, tocando los corazones a esta hora Normalmente el 6 FM Tuve que escalar todo el levado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena La cruz era buena, hasta tuve que mentir Pero no te niego, valió la pena Que sí valió la pena Va a robarte un beso en el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Con un lado de mi noche Todo haría sin pensar Aún miro la foto que tengo en el Instagram ¿Qué me has hecho? Tu primera noche en Puerto Rico Herbán 66 CFN Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, 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 oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Ventecida Tú controlas toda la movida Lo estaba maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco Beso más que brilla Vente Yo sé que tú Me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Vente contigo Sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Hoy tengo el ojo Mi corazón Después lo produzco bien Y lo subo para que ustedes lo puedan bajar En estéreo y con mejor sonido Energía de la buena Energía de la buena, por supuesto Vamos con esto Dale Moldafer ¿Cuál es? Amárrame Ay, quiere medio a poco Finge que no te gustó Finge que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Y sin querer Y trastorname Y trastorname de loco Y no te gustó Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo Y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que no te gustó Deja que te lleve que mañana acaba tu gol Amárrame Dale Dale, ahora Cúrame Y enfermame De poco, poco, poco Cúrame Y trastorname Y trastorname Amárrame Amárrame Música Música Cúrame Y trastorname De poco, poco, poco Cúrame Cúrame Y trastorname De poco, poco, poco Y de poco, poco Vamos con Thalía Desde esa noche con Maluma Maluma Thalía Maluma Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No esperaba jamás un estuazo Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti En directo Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las acciones Que solo te hablan de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así que ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo Que me enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Mi corazóncito voy a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hablan de amores Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logré creer en mí Aunque tú me molestó Aunque tú sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Perfecto Saludamos a Roberto Luis Bravo Conectado a esta hora también Por supuesto En la BN26 FM Seguido Vamos, gola Rock band Mi bandido Simple El director Do Vuelita Es una manja De ti Sin Sin Development Y Bueno Que De Se Si 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 Es Si Y recuerda, todos los días, 22 horas, en 96 FM. Mi nombre es Sergio Piña Jankovic, no lo debes olvidar. En directo. Escuchas en la 96 FM, vamos a... Rockaboy, rocka, 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 rockaboy. Rockaboy, rocka, rocka, rockaboy. Single mom, how you doing out there Facing the hard life without no fear Just see and know that you really care Cause any obstacle come you well prepared No mama, you never shed tear Cause you upset things year after year And you give the youth love, be and compare You find the school fee and the bus fare M-m-m-m, when the pops disappear In a wrong bar, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know Say no, stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you So rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Somebody's got you Rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Bang, 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 bang Alright then Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, don't bother cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rock-a-bye, don't bother cry Angels around you just enjoy your eyes Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in the eyes He don't know he is safe when she says She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love I'm gonna give you all of my love Stay up, net, stay up, net Radio Carolina We'll have a good life I think I do what I got to do So Rock-a-bye, baby, rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Someone's got you Rock-a-bye, baby, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, baby, don't you cry Bang, 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 alright then Rock-a-bye, don't bother cry Lift up your head, lift it up to this guy, yo Muy bien Vamos con J Balvin Hola William Esto me encanta Mi gente Es bueno el tema Me gusta mucho Vamos Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie Francia Colombia Me gusta Y Balvin Willie William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Más nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres ¡Luego! Bueno, saludamos nuevamente a periodista Delgado Alejandra, Victoria Aguirre Benjamín Contreras Bailo Parica Páfara Rivera América Cáceres Andrea Gómez Carolina Díaz Carolina Díaz Cotelo BJ Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo No seguimos elevando Roberto Luis Bravo Ya nos vamos amigos míos Chao, chao, que estén bien Adiós For a while Willi, willi Shit, no, baby Ah-ha 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 Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao